Bienvenidos a Dibujo en Línea. Antes dibujamos este personaje corpulento tipo americano. Si no lo has visto será de mucha utilidad verlo para la clase de hoy. Hay muchos tipos de personajes fuertes. Hoy dibujaremos este personaje muy conocido y muy corpulento. Lo más básico e importante que debemos saber es que este tipo de personajes tiene el cuerpo y extremidades exageradamente anchas y la cabeza pequeña. Si tus bosquejos tienen estas cualidades seguramente lograrás que tus personajes se vean muy fuertes. Observa en color rojo como los hombros y las caderas están muy separadas y las manos y pies son tan grandes que quizás son más grandes que la cabeza. Siguiendo los mismos principios que acabamos de comentar hacemos un bosquejo con más movimiento. De pronto estos personajes más que fuertes puede ser que se vean gordos pero al añadir algunos músculos adquieren una forma más definitiva. Ahora dibujaremos este personaje paso a paso. En color verde dibujamos dos divisiones. La parte de arriba es el tamaño del cuerpo y la parte de abajo será el tamaño de las piernas. Dibujamos el área de las piernas ligeramente más pequeña que el área del cuerpo. A continuación dibujaremos la cabeza en forma ovalada. Su tamaño es menor a la cuarta parte del tamaño del cuerpo. Dibujamos dos líneas inclinadas que pasan dentro de la cabeza como se ve en la línea punteada, las cuales serán el trapecio. Estas líneas son muy largas con el propósito de que los hombros estén muy separados. Dibujamos dos líneas hacia la cintura, en este caso la cintura no es muy delgada, y después otras líneas hacia la cadera, ligeramente más anchas que la cintura. A partir del extremo del cuerpo dibujamos un brazo muy ancho. Observa el punto donde el brazo hace contacto con el cuerpo. Este punto casi llega a la cintura. Del mismo modo dibujamos el otro brazo. Los brazos terminan a la altura donde comienzan las piernas. Dibujamos las manos en forma circular bajo la línea verde donde comienzan las piernas. Para dibujar las piernas dibujamos primero una pequeña línea, esto porque las piernas por voluminosas se juntan, y a partir de este punto dibujamos las piernas bastante anchas y ligeramente curvas hasta la base que marca la línea verde. Y finalmente dibujamos los pies usando la forma como de un triángulo curvo. Observa el área de los pies que sobresale de las piernas. Así terminamos la forma general de este cuerpo. Ahora marquemos algunos detalles. En forma circular dibujamos los hombros y el área de los bíceps usando una línea inclinada para que se vean mejor, como lo marca la flecha verde. Y después dibujamos el antebrazo. Hacemos lo mismo en el otro brazo. Marcamos un punto para las rodillas sobre las que dibujaremos unas líneas inclinadas conforme lo marcan las flechas. Estas líneas inclinadas servirán de referencia para que las piernas se vean mejor. Sobre las rodillas dibujamos las piernas en forma circular y también la parte de las espinillas. Observa que la sección más ancha está donde marcamos las líneas inclinadas como lo marcan los puntos verdes. Dibujamos una especie de letra U para el pubis. Dibujamos el pecho a la misma altura de los hombros y las clavículas ligeramente inclinadas. Bajo el pecho dibujamos dos pequeñas líneas para darle forma al cuerpo y bajo el pecho dibujamos los músculos abdominales. Observa que el ombligo está ligeramente sobre la cintura. Ahora, en la parte de los oblicuos continuamos unas líneas sobre las que dibujamos los músculos que se conectan a las costillas. Estas se dibujan más o menos como se ve en el diagrama. Dibujamos algunas líneas curvas sobre el pecho. Las líneas sobre los hombros tienen una curvatura similar a las líneas del pecho. Remarcamos los músculos abdominales y bajo el cuello dibujamos algo así como una letra V, que son los músculos principales del cuello. El bíceps parte de la punta del hombro y de la punta del bíceps parte una línea que divide el antebrazo. Para variar un poco dibujamos el otro brazo ligeramente levantado. Remarcamos las rodillas y sobre ellas dibujamos algo así como la forma de una gota. Así es este músculo. Dibujamos los gemelos y tobillos con formas cuadradas y las espinillas ligeramente curvas. El dibujo de las manos y los pies los enseñaremos más adelante. Bosquejamos el rostro y añadimos detalles como la ropa y una propuesta de sombra sobre el cuerpo. Las pequeñas flechas indican el lugar de donde proviene la luz. Y así terminamos nuestro dibujo. Solo hay que añadir color. Primero dibujamos algunas sombras pesadas siguiendo las sombras que antes dibujamos en nuestro trazo y las formas musculares. Y después añadimos algunas luces a un lado del cuerpo. Poco a poco nuestro personaje adopta una forma tridimensional. Añadimos todo tipo de detalles al final. Incluso añadiremos algunas venas en las extremidades. Esperamos esta clase te sea de utilidad. Si te gustó no dejes de suscribirte, darle like y compartir. Como siempre te motivamos a seguir practicando. Hasta la próxima.